fuera de la ley. Tenemos contacto en este momento con el licenciado Manuel Cardona, él es director de Relaciones Institucionales de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Muchas gracias por tomar la llamada de Grupo Fórmula Noticias esta noche. Muy buenas noches, Pepe Atilla, Toto, Vitorio. Manuel, la cifra que da a conocer a ANTAD esta mañana era de 250 de sus tiendas, almacenes, autoservicios, departamentales, asociadas, de todas las que tiene en el país son cerca de 50 mil. ¿La cifra en qué va? La cifra va en 360 tiendas que han sufrido afectaciones por saqueos. Hoy decía la Concanaco Servitur que son 800 pequeños y medianos negocios que han sido afectados. ¿Entre esos 800 se incluyen también las tiendas de ANTAD? Sí, seguramente en el cómputo que hace la Concanaco nos incluyen. Ellos son la Confederación del Comercio, entonces muchas veces incluyen en sus reportes justamente los datos nuestros. Todavía es muy temprano para estimar pérdidas, pero sí es oportuno conocer el punto de vista de ustedes, los directivos de esta asociación de tiendas de autoservicios departamentales, sobre la situación. ¿Cuál es el mensaje que mandan ustedes al gobierno en este momento? El mensaje que hemos transmitido personalmente esta mañana al secretario de Economía con nuestros asociados ha sido de un llamado, una exigencia respetuosa, y la exigencia es porque sabemos que el gobierno tiene la capacidad de hacerlo, de hacer valer el Estado del Derecho. Si bien hemos tenido apoyo por parte de autoridades estatales, sí le transmitimos al secretario que el apoyo federal es necesario para redoblar y para cerrar esta pinta y lograr la tranquilidad que todos buscamos. Es una circunstancia que, vamos, nos está igualando con crónicas que hemos hecho en el pasado sobre situaciones similares ocurridas en otras naciones, algo a lo que los mexicanos hace mucho no estamos acostumbrados, que vemos muy de lejos, y ahora estamos viendo todo lo que sucede. ¿Ustedes consideran que esto finalmente es la suma de una serie de factores que han detonado el mal humor social y los saqueos se montan en toda esta ira, en todo este encono social como pretexto para cometer delitos? Pues nosotros creemos que es parte de una psicosis que se va generando cuando la gente ve que no está pasando nada fuera de las tiendas, que ve gente saliendo con productos, con artículos, y no sucede nada, pues muchos se animan a entrar, nos llama mucho la atención cómo entra gente de traje, gente de pan, o sea, no hay una uniformidad en las personas que están realizando estas actividades, lo cual nos hace pensar que es una cuestión totalmente, si bien aprovechada por algunos grupos, también es parte de una sociedad que desgraciadamente participa de algo que en ciertos momentos se sale de todo control, ¿no? ¿Qué exigen ustedes, en pocas palabras, en concreto, al gobierno federal en este momento, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, es decir, a los tres niveles de gobierno? ¿Qué exigen a los poderes del Estado mexicano en este momento, sin duda, en un momento difícil de crisis? Pues le pedimos lo primordial, que se haga valer el Estado del Derecho, y hasta donde nosotros lo entendemos, pues es tener la certeza y la libertad que el día de mañana cualquiera que opera un negocio o cualquier persona que sale a la calle tiene su seguridad salvaguardada, protegida, y bueno, debe de realizar la actividad lícita que cada quien deba de realizar, el llamado es este concreto, nada más a que establezcan el orden, se establezca el Estado del Derecho para que podamos operar y seguir sirviendo a nuestros clientes. ¿Cuántos comercios, aparte de los afectados, me decías, Manuel Cardona, 360 que han sufrido alguna índole de saqueo mayor o menor, cuántos comercios han cerrado sus puertas, sus cortinas, en fin, sus rejas para evitar ser también víctimas de la delincuencia, ya no es de la protesta, sino de la delincuencia? Claro, no hay una cifra definitiva sobre cierres, porque las tiendas que están cerradas pueden reportar un cierre temporal, momentáneo, en lo que pasa alguna ola de violencia, desgraciadamente, la mayoría que ha sido cerrada por esta situación han concluido en saqueos, entonces estamos hablando de un número que oscila a cerca de los 400, contando los 360 que ha saqueado. Ahora, estamos hablando de saqueos, hemos reportado puntualmente lo que ocurre en, por ejemplo, municipios como Ecatepec, en el Estado de México, en fin, también en algunos almacenes de la Ciudad de México, donde hay una enorme concentración demográfica, pero también ustedes han detectado hechos delictivos, violentos, nos reportaban ya de Veracruz, por ejemplo, donde la cosa también está grave, en Chiapas, donde también está que arde la situación, pero ustedes han detectado otros estados de los cuales no habíamos hablado, como Tabasco, Quintana Roo. Sí, por ejemplo, Veracruz, ayer no era una preocupación en la agenda, Puebla no lo era, Chiapas no lo era, y esta mañana ya son estados que están reportando, particularmente Veracruz, índices importantes de fuertes para nosotros. Todavía noche, Manuel Cardona, ustedes, la ANTAD, hablaba de 79 casos de saqueo, hoy me hablas tú ya de 360, es decir, es exponencial la cifra. El crecimiento fue absoluto y sorpresivo, en menos de 24 horas hubo un incremento altísimo, y eso nos obligó a elevar respetuosamente, pero contundentemente la voz con el gobierno para decir, necesitamos ayuda, necesitamos apoyo. Ustedes agremian a supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, tienen tiendas especializadas como cadenas de las tiendas de conveniencia, los Oxos y demás, farmacias, boutiques, ópticas. ¿Cuál es el mensaje que mandan ustedes a sus casi 50 mil agremiados en esta asociación de la ANTAD? Bueno, el mensaje es, de hecho hay canales de comunicación muy estructurados, grupos de WhatsApp con nuestras cadenas y con las autoridades incluidas, en donde estamos en permanente comunicación, el objetivo es operar, es no cerrar ninguna tienda, y eso nos ha permitido el estar totalmente en una actitud proactiva, positiva y buscando solución de fondo, y la mejor manera de resolver un problema no es inculpar ni al gobierno ni a nadie, sino trabajar de la mano, pedir que nos ayude y juntos vamos a encontrar la solución y la salida. Muchas gracias Manuel Cardona por tomar la llamada de Grupo Fórmula Noticias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, el licenciado Manuel Cardona, director de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Nacional de Tiendas Autodepartamentales de la Asociación Nacional de Tiendas